¡Hey! De nuevo soy Juacía y por fin ha llegado el video en el que anunciaremos a los ganadores del evento de construcciones y fanarts Este evento lo anuncié hace más de una semana en mi canal, han tenido bastante tiempo Hemos recibido un montón de construcciones y fanarts de gente que en verdad están asombrosos Y hoy voy a anunciar a los dos ganadores, como ya sabrán es uno de cada sección, uno de builds y uno de fanarts Y también, también para no hacer muy corto el video voy a mostrar, voy a hacer un top 5, es decir, el primero, el ganador, más otros 4 que fueron los 5 mejores de cada sección Así que yo creo que vamos a empezar por las construcciones y en el top 5, la mejor construcción número 5 es la de Sammy Rex Esta torre, Sasak, el cual no le puso nombre pero es una torre medieval, como estamos viendo, una torre que está en el medio Y alrededor de ella hay 4 torres, aquí hay otra foto en la cual se ve como hay un camino y una entrada hacia la torre principal Y por aquí una foto del interior de la torre, que vemos que está un poco vacío pero tenemos por ahí unos 4 retretes dorados y unas cuantas macetas Así que esta ha sido la quinta mejor construcción que hemos recibido o que los 3 jurados de builds han elegido En el puesto número 4, la mejor construcción es esta de Mario XX, muchas gracias Encero por tu construcción Mira este pedazo de pueblo, en verdad, si yo hubiera sido jurado, hubiera votado por esta primero o segundo o tercero Pero ha quedado en el cuarto puesto y como vemos es un pueblo, aquí tenemos una casa gigante En otra foto vemos que están las casas por ahí, en la siguiente foto vemos que hay como una especie de fogata o campamento en la aldea que ha creado Y bastantes tipos de árboles como vemos de roble, de pino, por allá veo de limón también Por aquí se ve el castillo, en su pueblo ha construido un castillo y vemos que alrededor del castillo hay un lago, bueno un río Con un puente que lo atraviesa, también vemos otra foto en la que se ve un poco del río Y te ve también que hay un molino ahí con trigo, o sea está muy bien ambientado En serio, yo hubiera votado más por Mario, pero has quedado en el cuarto puesto Y en el puesto número 3 tenemos a la casa blanca de pastelito para tu consumo Esta es de las primeras construcciones que recibimos, que es esta casa blanca asombrosa En esta foto se ve así, en esta se ve un poco más clara desde otra perspectiva Y el interior, el interior me sorprende en verdad, si el exterior ya es sorprendente El interior es aún más, porque literalmente es igual a la casa blanca O sea vemos que aquí está la sala típica, la casa blanca Vemos que por aquí también está el lugar donde el presidente está Siempre se sienta, por aquí tenemos esta vitrina donde atrás tenemos como premios Por ejemplo hay dos bastones, trofeos, un water dorado Y por aquí tenemos una sala, esa es la misma de antes Pero los pasillos están cubiertos de alfombra roja Y vemos que hay unos portales ahí, también cuadros de esos dorados O sea toda la ambientación está increíble En el puesto número 2 tenemos a la pirámide de Christian HP Muchas gracias por enviar, también fue de las primeras construcciones que recibimos Si no me equivoco Vemos aquí que ha ambientado todo con arena para aparentar ser un desierto Aquí tenemos una imagen por dentro Que vemos que ahí hay un hueco por el que se accede al interior de esta pirámide Vemos que todo el interior está bien decorado así como con oro Todo es dorado como si fuera el antiguo Egipto En el que las decoraciones eran muy doradas y casi todo se hacía con oro Ven por aquí tenemos otra toma y vemos como están los bloques de oro así Todo chévere Entonces esta ha sido la construcción que ha quedado en el puesto número 2 Y ahora vamos a pasar a la primera Así que el ganador de este concurso En la parte de construcciones que se va a llevar todos los premios anunciados Más 20 y algo millones creo que eran 20 millones se va a llevar Al final logré recolectar bastante más dinero del que tenía pensado Así que esta persona ganador o ganadora se va a llevar todo ese premio Y es Facu Brieva con este Titanic o mejor dicho estos dos barcos Según los tres jurados esta ha sido la mejor construcción para ellos Y vemos como hay una especie de caminito normal Y hay dos barcos a los costados Uno de ellos es el Titanic lo reconozco Y al de la izquierda no lo conozco pero igual se ve bien chévere Aunque sinceramente hubiera quedado mejor si mostrabas un poco el interior creo yo Pero vemos en la segunda foto que se ve un poco del exterior del barco Se ve bastante bien hasta el momento de ahí Y veo por una ventana que se ve que el barco si tiene interior Así que definitivamente eres el ganador en la parte de las construcciones Así que Facu Brieva felicitaciones Gracias también a todos los de construcciones que han participado Y sobre todo a los que quedaron en este top 5 Facu contáctate conmigo por Discord Y yo te responderé por ahí para entregarte tu premio Ahora vamos a ver la sección en la que a mi me tocó ser jurado Ya que en construcciones yo no voté Pero en fanarts yo creo que ha estado todo un poco más reñido Aunque en builds tampoco se queda muy atrás Porque en builds subieron más fotos Pero en fanarts no tantas Pero igualmente estuvieron bastante bien algunas Que voy a mostrar a continuación Así que en el top 5 tenemos a Mr. Saúl Con un dibujo de Baha El jefe del desierto que está re chévere Miren o sea yo Yo aprecio bastante los fanarts Hasta el peor como el de Jaco Porque es que yo no sé dibujar en verdad Yo no me saldría nunca hacer un dibujo como estos Así que muchas gracias Mr. Saúl Porque has quedado en el puesto número 5 del mejor fanart En el puesto número 4 tenemos a Kmasket Perdón si lo dije mal Pero has quedado en el puesto número 5 Muchas gracias por tu dibujo Vemos que salgo yo Era algo de Island Pero igualmente esto está ambientado dentro de Island Y me ha gustado mucho Y a los otros jurados también Si bien el fondo puede no estar muy detallado Lo que es el juasilla Yo creo que nadie ha hecho algo Como lo que tú acabas de hacer Nadie me ha hecho la cara así Ni nada así O sea ha quedado muy pero muy chévere Y en verdad te tuve como una opción para ganador En el puesto número 3 de fanart Tenemos a alguien que ha hecho algo Un poco fuera de lo común Este es Wizard Boss Que ha creado un fanart del Wizard Boss Que bueno es un mismo nombre Ha creado un fanart del mago Del jefe mago Como vemos acá Que es un jefe mago en 3D Que lo ha hecho con papel O sea se ha tomado el tiempo de recortar Los papeles De pegarlos De dibujarlos O sea ha quedado muy pero muy chévere Está brutal este mago en 3D Ha quedado en tercer puesto En el segundo puesto Tenemos a Weichi Perdón de nuevo si lo dije mal Y ha creado este fanart Este dibujo en el que vemos a Ba Pero un poco diferente En verdad estos los artistas Que cambian así la foto Y lo transforman en algo más animado En verdad me encanta Como quedan esos tipos de dibujos O sea aquí vemos el Ba Con una forma un poco diferente Y está re contra chévere tío O sea el fondo Todo y el diseño Del personaje Está muy bueno Incluso el arma que tiene O sea está chéverazo De hecho Weichi Ha enviado más fotos Como vemos aquí hay otra Obviamente Por persona Solo puede una Quedar en el top 5 Pero Si esta regla No estuviera Seguro que este otro dibujo Que también mandó Hubiera entrado En el top 5 Ya que está muy bueno Ahora si El ganador O ganadora En la parte de fanarts De este evento Es Nancy Muchas gracias Porque miren Este dibujo Es increíble Dios mio O sea No tengo tiempo Ni para decir nada O sea Primero voy a comentar El dibujo Porque me parece muy bueno Y de hecho Este Nancy Ha enviado Otras fotos también De otros dibujos Que han quedado muy buenos Como este de aquí De una maga Pero bueno Vamos a comentar El que ha ganado O sea Me parece que es brutal Para empezar Esta Taliyah Sentada en una isla Pero esta muy detallada Esta cambiada Y todo O sea Esta bien chévere Bien chévere Tenemos una isla También flotante Algo detallada También con una especie De caída de agua Creo por la derecha Un árbol Y el fondo Tío Miren las nubes Y miren el sol O sea Esta asombroso De verdad Así que Nancy En verdad Los tres jurados Creo que votaron Como primer puesto Ponerte a ti Porque en verdad Ha quedado increíble Así que contáctame Por Discord Para entregarte tu premio Junto también A Facu Así que este ha sido Todo el concurso De fanarts Y construcciones Es el primer evento Que hago en mi canal Sin contar obviamente Los sorteos Esténse atentos Porque se van a venir Más pronto Tengo demasiados Eventos en mente También otros videos Pero los eventos Pues obviamente No los voy a Hacer muy pegados A otros Y si Seguramente El próximo evento Que es uno De parkour Les voy a dar una pista De parkour Este Será en aproximadamente Un mes Yo creo Así que Muchas gracias A todos los que participaron A los que no Pues esténse más atentos Para un próximo evento Como dije antes Y ahora si que si Yo soy Facia Y nos vemos En un próximo video Chao